A tres semanas de realizarse las votaciones en el país, líderes evangélicos hacen un llamado a la ciudadanía, a la tolerancia y respeto. Los cristianos somos llamados a paz y a respetar. Nosotros respetamos la voluntad de cada persona porque somos libres de opinar. Este es un proceso electoral especial, bien muy complicado. Nicaragua necesita de la paz y para que construyamos la paz es necesario el respeto. El respeto entre cada persona y Jesucristo va más allá cuando nos dice amense como yo los he amado. Entonces el respeto es parte del amor también que debemos de tener hacia los demás. Debemos de valorar siempre que cada persona es un ser humano, tiene derecho a su libre expresión, lo autoriza la constitución. Entonces ese es el llamado que nosotros les hacemos a los hermanos de que mantengamos el respeto, mantengamos la paz. Nicaragua ha vivido mucha violencia, no queremos más confrontación sino que aquí queremos salir adelante para triunfar. Tenemos que alcanzar la paz y la paz se construye, no se decreta. El próximo 7 de noviembre se elegirán a las nuevas autoridades en los cargos de presidente y vicepresidente, diputados nacionales, departamentales, regionales y ante el Parlamento Centroamericano. Nosotros estamos en eso y otras actividades porque todo lo que venga a contribuir para la paz es bueno. Jesucristo siempre nos llama a la paz, a la paz. Entonces la base fundamental para toda sociedad es el respeto. Si no nos respetamos entre nosotros estamos mal. Entonces el respeto va a ser lo que nos va a dar el triunfo a los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.